Con más información me voy hasta la Ciudad de México de nuevo con el doctor Manuel Perló Coen, él es doctor en planeación urbano o regional de la Universidad de California, Berkeley, y pues también le ha dado bastante seguimiento estudioso de todo lo que estaba ocurriendo en este reto de reconstrucción en México. Doctor, buenos días. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes en el programa para informar a los amigos sonorenses de lo que está pasando aquí en la región centro y especialmente en la Ciudad de México. Igualmente doctor, ¿frente a qué estamos, doctor, con lo que está ocurriendo? ¿Pudieran venir también más réplicas? No sé por dónde quisiera iniciar, doctor. Bueno, recordar simplemente que estamos en una región altamente sísmica, que tenemos una larga historia de terremotos, algunos con registros muy precisos desde la época de la colonia y en el siglo XX terremotos importantes como el de 1911, en los años 30 también ocurrieron terremotos, en el año 57 la Ciudad de México resultó muy afectada por un sismo, se cayó el ángel de la independencia, esa es, digamos, la imagen que tal vez muchos recuerdan, y luego en los años 70, en el 79, la Universidad Iberoamericana, que se encontraba en un lugar distinto al que se encuentra hoy día, también tuvo un desplome muy fuerte, y por supuesto los sismos del 85, que han sido los más mortíferos, se habla de 6 mil muertos, miles de heridos, unas pérdidas terribles, una ciudad realmente colapsada durante varios días y un proceso de reconstrucción que llevó años, tenemos otros sismos presentes, y bueno, ayer que estábamos recordando los sismos del 85, en una coincidencia de una en un millón, pues nos tocó, unas horas después, porque el sismo del 85 ocurrió a las 7.19 de la mañana, este, pues nos tocó vivir este sismo que nos tomó realmente, pues de sorpresa, y realmente fue un evento, este, pues que nos asustó muchísimo a todos los habitantes, no solamente la Ciudad de México, porque hay que visualizar que esto ha afectado tremendamente a la gente del Estado de Morelos, particularmente la Ciudad de Jojutla, la capital del Estado de Puebla, la Ciudad de Puebla también sufrió fuertemente por este sismo, y aún en el Estado de México, el Estado de Guerrero, ha habido víctimas fatales de este evento, pues que tuvo su epicentro en una zona que está en la confluencia entre los estados de Puebla y Morelos, en Chautla de Tapia, a una profundidad de 23 kilómetros, con una magnitud de 7.1 grados en 7.1 grados de la escala de Richter, y un minuto de duración, entonces, este, pues su efecto sobre las zonas pobladas, pues fue muy importante, y bueno, pues todavía estamos en la fase de emergencia, se está rescatando todavía a la población atrapada por los escombros, hay escenas ahorita muy dramáticas de intentos de rescate en la escuela Repsamen, y seguimos en esta fase de emergencia, en la cual pues estaremos, yo creo que mínimo 72 horas, y luego pues ya vendrá toda la etapa de regresar a la normalidad, entre comillas, y de, pues, entender las causas profundas que influyeron en que haya habido una destrucción tan importante como la que hemos visto. ¿Etapa de emergencia de 72 horas es para toda la zona, el centro, doctor, o solo la Ciudad de México? No, es, digamos, hay protocolos internacionales que se están aplicando en todas las distintas ciudades, realmente los problemas que yo alcanzo a ver de población atrapada, pues son más fuertes aquí en la Ciudad de México, en algunos de los edificios, no en todos, porque hay unas 39 edificaciones tan solo en la Ciudad de México que se colapsaron, entonces yo diría que los problemas están en unas 7, 8 construcciones colapsadas, muy particularmente la escuela Enrique Repsamen, hay unos edificios también en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, donde también posiblemente hay gente atrapada, y hay unos cuantos lugares más. No tengo tanta información de lo que está pasando en Cojutla, en Puebla, pero hasta donde yo tengo entendido los problemas de gente atrapada son aquí en la Ciudad de México. Por las construcciones, son construcciones de 4 o 5 pisos las que mayormente tuvieron estos problemas, tal como ocurrió en los sismos del 85, que fueron, hay un patrón, digamos, que se está repitiendo. Primero, el daño mayor ocurre en la antigua zona del lago, donde hay terrenos muy blandos. Por otro lado, se trata de construcciones de 4 a 8 pisos, que han sido las más afectadas, y en muchos casos se trata de construcciones que fueron levantadas antes de los sismos del 85, con códigos constructivos también previos a ese evento, porque a partir del 85 se reforzaron los códigos de construcción en la Ciudad de México y en muchos otros lugares del país. Entonces, ¿cómo cuánta gente no tenemos idea más o menos cómo cuánta gente estará atrapada, doctor? Porque eso es ahorita entonces lo más delicado que tenemos. Así es, es lo más delicado. Pues en el colegio Enrique Rebsamen se habla de quizá unas 15, 20 personas más. En otros edificios acabo yo de escuchar una noticia también de que en la colonia Roma, que es en la parte central de la Ciudad de México, podríamos estar hablando de otras 15 personas. En Lindavista también estamos hablando de unas 10 personas más. Yo creo, pero es un número realmente muy, muy aventurado, aproximado, que estamos hablando de unas 30, 40 personas que siguen todavía bajo los escombros y de las cuales hay esperanza de rescatarlos con vida. Uy, 30, 40 personas. Imagínese usted, doctor. ¿Cuántos edificios ya? ¿Son 30 o más de 30 edificios? Son, aquí en la Ciudad de México, 39 edificios colapsados. Hay 39. Básicamente, edificios de vivienda, este, aunque claro está la escuela Enrique Rebsamen, este, hay otra escuela que tuvo daños, pero, pero no es tan serio, pero sobre todo estamos hablando de edificios de departamentos, este, también, digamos, en la fábrica textil, este, donde rescataron a algunas personas. Ahí tal vez se pudiera encontrar con vida algunas gentes más. Entonces, todavía van a ser 48 horas, pues, de mucha angustia, de mucha preocupación, todas las miradas puestas en el rescate de las gentes que pueden estar bajo los escombros. Sí, que eso sería ahorita, ¿no?, la emergencia, doctor. ¿Esperamos réplicas? Usted hablaba, escuchaba con Carmen Aristegui. ¿Esperamos una réplica también fuerte o considerable? Ya ocurrieron, ya ocurrieron y fueron réplicas, creo que la más alta fue de 4.5. Realmente no se sintió, este, y podemos esperar, tal vez, aunque esto no puede predecirse con toda la certeza del mundo, pequeñas réplicas, pero yo creo que lo más fuerte de réplicas ya sucedió, afortunadamente, aunque los rescatistas, pues, este, toman todas las precauciones del mundo porque saben precisamente que en un plazo de 24 horas puede haber réplicas y que esto puede afectar las estructuras que tuvieron problemas. Entonces, las operaciones de rescate, pues, se hacen con todo el cuidado, con todas las precauciones para que las estructuras no se vengan abajo aún más, este, y, y, pues, echen abajo todo el esfuerzo de rescate e incluso pongan en peligro la vida de los propios rescatistas. Sin duda. ¿Cuánto llevaría la reconstrucción, en esta etapa de reconstrucción, doctor? ¿Cuánto, cuál sería ese proceso que vamos a ir? Estamos en fase de emergencia, me queda claro todavía, de rescate, de, de lo más delicado y después, ¿qué, qué vendría, doctor? ¿Los daños? ¿No hay una estimación de daños ya? ¿Urita, por ejemplo? Todavía no se ha hecho una estimación de los daños, yo no la he visto, pero no estamos, digamos, este, sin duda en el escenario de 1985 en el cual murieron miles de personas, hubo decenas de miles de heridos y hubo casi 100 mil construcciones que quedaron dañadas, o sea, estamos hablando en aquel entonces de miles de millones de dólares, yo no creo, digamos, que lleguemos a ese nivel. Sin embargo, sin embargo, tiene que hacerse una revisión muy exhaustiva de toda la infraestructura y de todas las construcciones de la Ciudad de México antes de poder llegar a determinar cuáles son los daños y cuál es el costo que tiene este terremoto, porque tiene que hacerse ahora una labor de revisión estructural de todas las edificaciones, aún las que están, digamos, aparentemente en buenas condiciones. Entonces, yo creo que mínimo nos va a llevar una semana para saber realmente cuál es el daño que causó este terremoto, ese es un punto importante, y pues luego tiene que venir un programa, un plan de reconstrucción. Recordemos, por ejemplo, que el de 85 tardó más de un año y medio, o sea, hasta que estuvieron listas las viviendas de la población afectada. Ahora son condiciones distintas, no hay tanto daño, no hay tanta destrucción, pero sin duda, pues hay escuelas, debe de haber problemas en algunos edificios públicos, ya vamos a saber en los próximos días cuáles tienen problemas, y entonces tiene que iniciarse un plan de reconstrucción, y sobre todo, pues hay que detectar cuál es el origen de las fallas, por qué se vino abajo esta escuela, o sea, a qué se debió, fue un problema del tipo de suelo, fue un problema de la construcción que estaba deficiente, no se siguieron los códigos de construcción, las columnas, las traves estaban mal diseñadas. Tenemos que averiguar, tenemos que indagar exactamente qué fue lo que pasó para corregir los errores y que estos no se repitan en el futuro. Yo pensaría, digamos, que la ciudad ha tenido un mejor comportamiento en términos constructivos y de resistencia al terremoto que en 1985. Claro que el terremoto en aquel entonces fue de una magnitud superior, tuvo una duración mayor, aunque la distancia, digamos, a la que ocurrió fue también más grande, ¿verdad? Fueron aproximadamente 400 kilómetros. Ahora estábamos a una distancia de 100 kilómetros, quizá un poco más del epicentro. Entonces, las ondas destructivas llegaron con más fuerza a la Ciudad de México, pero la Ciudad de México está funcionando, el transporte público está en operación, los hospitales que, por cierto, han recibido a los heridos. La ciudad está en buenas condiciones en términos generales, claro, con toda la preocupación y la angustia por ver cómo rescatamos a la gente que está bajo los escombros y cómo recuperarnos, pero la ciudad yo diría que ha resistido bien este terremoto y podemos resistir mejor. Si tenemos más preparación, si tenemos mejores técnicas constructivas, si tenemos mejores códigos de construcción, habrá que aprender como se aprendió de los terremotos del 85, no solamente México, sino el mundo entero aprendió cuáles eran las cosas que había que cambiar, que mejorar, y eso ha repercutido en que hoy día nuestra ciudad sea mucho más resistente, resiliente a los sismos y a estos eventos que hace 32 años. No es una unión, ¿no?, doctor, social como la del 85 y una mayor sensibilidad, hay que decirlo también, de las autoridades. El presidente se devolvió a contrario de lo que pasó en el 85 donde Miguel de la Madrid ni se paró en las zonas de desastre, por eso fue abucheado después en el estadio. Vemos una mayor coordinación y sensibilidad por todas partes fluyendo, o no sé, ¿cuál sería el paralelismo que usted haría de eso? Yo pienso que sí hubo una mejor reacción, pero también hay que entender que en el 85 fue un terremoto de proporciones realmente catastróficas, estamos hablando de miles de edificaciones dañadas, de cientos de edificios que se vinieron abajo, o sea, la tarea realmente de emergencia fue muy superior, digamos, a lo que ha pasado desde el día de ayer, pero bueno, pues se ha aprendido de la experiencia del 85 y yo creo que ha habido mejor coordinación y la población también ha reaccionado en forma solidaria, como suele hacerlo en estas circunstancias, y en forma ordenada también, ¿verdad?, porque no se trata de ir a estorbar la labor de los cuerpos especializados, sino de ayudar, de ayudar y de solidarizarse, y yo creo que esa tarea se ha hecho de manera espléndida, lo vemos en los distintos lugares y lo vemos en la movilización, hay centros de acopio, hay instituciones que están ya muy organizadas, mientras más se reacciona de manera organizada es mejor, ¿verdad?, hacerlo a través de los centros de trabajo, de los centros de acopio, llevando las cosas que se necesitan, ya ahorita están pidiendo cosas muy, muy particulares, incluso la comida, el agua ya no es tan necesaria, se necesitan guantes, se necesitan cierto tipo de medicinas, y hay que, digamos, organizarse para ayudar de la mejor manera. Sí, y sin duda, doctor, y es una zona, como decía ahorita usted, es una probabilidad en un millón, ¿seguirá presentándose esto?, ¿es una zona sísmica finalmente todo el área de EFE y el centro, doctor? Vamos a seguir viviendo con los sismos, eso, si no, pues tendríamos que irnos a Hermosillo o a Yucatán, ¿verdad?, donde suele haber, pues sí, sismos, pero de pequeña magnitud, estamos en una zona en donde se produce, digamos, el choque de placas tectónicas, eso está perfectamente estudiado por los geofísicos, hay actividad volcánica también, tenemos un volcán activo que es el Popocatépetl, que de vez en cuando nos da sustos, hay grietas, en fin, tenemos todo el cuadro de una zona sísmica, sabemos, por ejemplo, que hay una acumulación de tensión en una zona que está en Guerrero, en Acapulco y Siguatanejo, donde se ha acumulado mucha tensión porque no ha temblado desde el año 1911, y eso puede generar un sismo de proporciones importantes, hay que estar preparados, o sea, ya vimos además que los sismos no tienen palabra en el sentido de que pueden ocurrir en cualquier momento, porque el estudio de los sismos, la sismología, pues nos dice cosas importantes, de qué magnitud pueden ser, cuál puede ser su poder destructivo, dónde se pueden originar, pero no nos dice cuándo van a ocurrir, es lo que la ciencia sísmica no ha podido descifrar, cuándo, sí sabemos, por ejemplo, cuándo va a ocurrir una explosión volcánica, con varios días de anticipación, o un huracán, como lo vimos recientemente en el caso de la Florida, en el caso de Veracruz, tenemos días de antelación, en los que se pueden tomar medidas de prevención, se pueden incluso organizar evacuaciones de millones de personas, ¿verdad? En el caso de los sismos no sabemos si puede ser hoy, puede ser mañana, o dentro de 15 o 20 años, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que mientras más nos preparemos, el daño va a ser menor. Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho al doctor Manuel Perlocó, doctor en Planación Urbana, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y le pido mantenernos en contacto, doctor, para ayudarnos a interpretar lo que se vaya generando. Claro que sí, con mucho gusto, y estaremos informando a nuestros amigos sonorenses, de lo que está pasando aquí en la Ciudad de México, sabemos que están preocupados, que están con la mirada fija en lo que está ocurriendo aquí, y pues si podemos informar, y dar alguna opinión, algún punto de vista, que sirva para hacernos una idea de lo que está pasando, y de lo que hay que hacer, lo haremos con muchísimo gusto. Perfecto, nos estuvimos consultando. Gracias, doctor, buenos días. Buenos días, hasta luego. Salvo, voy a hacer un corte y vuelvo, le voy a contar sobre las sonorenses.